Para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? No, ¿verdad? Ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3. Acá entre 3 es 9, entre 3 es 1 y acá entre 3 es 7. De nuevo, entre 3 es 3, los 1 solo bajan. Ahora, acá entre 3 no es exacto, así que baja como está. Todavía hay uno que se puede entre 3, esto. Entre 3 es 1. Los 1 solo bajan. Acá entre 3 no es exacto, así que baja como está. Acá ya ninguno se puede ni entre 3 ni entre 5, pero sí entre 7. Los 1 solo bajan. Acá entre 7 es 1. Cuando quedan así puros unos, ahí termina y la respuesta sale de multiplicar todo esto. 3 por 3 por 3 por 7, esto resulta 189. Así que esta sería la respuesta, pero se le puede escribir también de otra forma. Aquí aparece 3 y 7, así que acá una sola vez se pone cada número. Y como el 3 aparece 3 veces, exponente 3. 7 una sola vez, por eso queda así. Así también se puede escribir la respuesta que es 189.